Continuamos con más X3 Tendencia Pasamos ahora a disfrutar de los mejores eventos Acá en X3 Tendencia Estamos exponiendo nuestro producto Nos dedicamos a todo lo que sea hilados Combinación de hilados y combinación de texturas Por eso somos San Martín Pagano Texturar, textura y arte Somos dos socias, Mónica y Marisa Yo soy Mónica y Marisa, bueno, en este momento no está Estamos muy contentas, es una feria que nos eligieron Estamos porque nos eligieron Tuvimos muy buena repercusión, muy buenas ventas O sea, estamos contentas con nuestro producto Y con lo que está haciendo la feria Trabajamos desde Moair, lanas, cintas, combinadas con sedas En verano con gazas, en invierno con cuero, con terciopelo Eso nos identifica que no es solo hilado, sino es combinación de texturas Somos mayoristas, nuestra venta es mayorista Y le vendemos a casi todo el país Sí, vemos ellos exportación a España y a Estados Unidos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Puro diseño, igual todos los años Es como que está buenísima y es la única referencia Que te muestra un poco más de diseño A nivel local Y además, bueno, hay participación de varios lugares que son exteriores En cuanto a provincias Incluso hay gente que viene a pintar y que es del exterior de otros países Creo que es el único evento que te muestra variedad y que te muestra diseño Y nosotros hacemos lencería y corsetería femenina En esta temporada nos inspiramos en la película de Alicia en el País de las Maravillas Traemos para exponer varias prendas y para vender muchas otras Y bueno, realizamos desde lo que son conjuntitos hasta corsetería casi de alta costura Aunque fabricamos y hacemos producciones Vendemos en todo el país y vendemos también en el exterior Trabajamos con saténes italianos Con puntillas importadas también De Suiza, de Colombia Algunos géneros los desarrollamos especialmente para determinada línea Entonces está bueno porque te dan una exclusividad del producto Que, digamos, se diferencia de que lo puedas encontrar en cualquier otro sitio Trabajamos también con géneros que son italianos Que tienen otros desarrollos que no son un satén Sino que tienen otra mano, otra caída Andamos a plistar Trabajamos mucho, además, sobre cada género Tenemos un showroom en Avenida Córdoba Que haya Barrio Norte Y lo más cómodo es buscar el sitio Que es www.marianargusti.com.ar Ya volvemos con más X3 Tendencia ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!